las ciudades intermedias que de alguna forma están realizando desmanes. Entonces, en ese sentido, exigimos a la presidenta Yanine Áñez que ahora más que nunca deje de ser candidata y sea más presidenta, que haga cumplir la ley contra estos grupos vandálicos del movimiento al socialismo, porque de ocurrir enfrentamientos entre grupos ciudadanos y estos grupos delincuenciales del movimiento al socialismo, va a ser su entera responsabilidad por no haber hecho cumplir la ley y por no realizar su labor como presidenta. Los que hemos estado durante los 21 días de paro cívico movilizado contra el fraude el año pasado, ya hemos hecho suficiente para defender la democracia. Ahora le toca al actual gobierno defender a los ciudadanos contra los terroristas del movimiento al socialismo.